Hacía frío y empezaba a nevar. Oscurecía, se hacía de noche. En la ventana de la alta torre se podía ver un farol encendido. La dama de la torre se sentó junto a la ventana. Mientras miraba a nevar, tocaba la viola de teclas. La dama de la torre se sentó junto a la ventana. La dama de la torre se sentó junto a la ventana. La dama de la torre se sentó junto a la ventana. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz